Muy buenos días, mire vean así amaneció la sede de Beléncito hoy, no hay ingreso a las aulas, ni para los profesores, ni para los alumnos, pues esto es debido a todas las necesidades que en este momento tenemos y queremos de verdad que Secretaría de Educación vengan y se coloquen en este lugar para que respondan por todas las necesidades que carecemos porque de verdad que no tenemos nada, ni profesores, no tenemos algo digno para nuestros hijos, entonces de verdad que por eso es y quién sabe hasta cuándo. La gente necesita para abrirle los baños y el restaurante es la que tiene un cobre, ese es lo mismo. Ay, es caravilloso. Ah, bueno. Ah, bueno. No, tranquila, es que tal de salido sin dificultad. Bueno, mi nombre es Yurani y soy estudiante y soy un campeonato de colegio. Estamos reclamando los derechos de la proteína sexual y no todos nuestros derechos. Exigimos que manden docentes para las sedes que hacen falta. No tenemos deladores, hicimos deladores. Exigimos paseo en el polio, eso tiene que ser, que se estén haciendo los recursos del polio. También estamos buscando respuesta porque si están entrando se están desapareciendo. Y si no están llegando, ¿por qué no lo están mandando? Pedimos presencia de las autoridades competentes como la policía y la policía. Acr permettre no se manifestó en la policía. labrán Influo Fulano Influenza Influenza Cierto, espérate. Muy buenos días, mire vean así amaneció la sede de Beléncito hoy, no hay ingreso a las aulas, ni para los profesores, ni para los alumnos, pues esto es debido a todas las necesidades que en este momento tenemos y queremos de verdad que Secretaría de Educación vengan y se coloquen en este lugar para que respondan por todas las necesidades que carecemos, porque de verdad que no tenemos nada, ni profesores, no tenemos algo digno para nuestros hijos, entonces de verdad que por eso es y quién sabe hasta cuándo. No, tranquila, es que está andando salido sin montura. No, tranquila, es que está andando salido sin montura. No, tranquila, es que está andando salido sin montura. No, tranquila, es que está andando salido sin montura. No, tranquila, es que está andando salido sin montura. No, tranquila, es que está andando salido sin montura. No, tranquila, es que está andando salido sin montura.